¡Prepárate! Que a partir de estos momentos ¡Llega la diversión! Con las mejores cucucumbias Mezcladas Por el DJ de Nueva Q DJ Escobar presenta ¡El Tonazo Q! ¡Bienvenidos! ¡Vamos a bailar! ¡Nueva Q! ¡Cucucumbia! Este corazón nunca hizo tuntún Este corazón no se enamoró Todo lo que hacía era vacilón Nunca imaginé que ibas a llegar Cuando te me acercas pierdo la razón Y cuando tú bailas yo pierdo el sol Y cuando sonríes te quiero besar Y cuando caminas me puedes matar Yo nunca supe lo que me iba a pasar Yo no imaginé que me iba a enamorar Quiero que me digas si me ilusioné ¿O es amor? ¿O es amor? ¿O es amor? ¿O es amor? He sentido amor Por primera vez Nunca imaginé Nunca imaginé Que iba a ser de ti Poco a poco yo Te empecé a amar Me olvidé que fui Solo tu amigo Somos a Maya Somos a Maya Es Nueva Cun Número uno en Cucucumbia No quiero tenerte lejos No puedo vivir sin ti No puedo dejar de amarte Visarte y hacerte feliz Me duele sentir tu ausencia Me mata la soledad Me hace falta tu presencia Para amarte y sentirme feliz Mis días se tornan grises La noche me hace llorar Mi almohada está mojada Él sabe mi pena Dile a tu corazoncito Que tenga piedad de mí Y no dejes que de a poquito Se muera por ti Y no dejes que de a poquito Se muera por ti Y no dejes que de a poquito Tú nunca supiste valorar A mi amor A mi amor Sufre Porque perdiste mi cariño Tú nos piste valorar A mi amor Responde Nueva Cun Cucucumbia La traición La traición Que tú me hiciste La estás pagando Te burlaste De mi amor Y mi cariño Puro y sincero Vayas donde vayas Tú nunca Serás feliz Tu castigo Será verme feliz Muy feliz Música 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 Vayas donde vayas Tú nunca Serás feliz Tu castigo Sigue a verme feliz Muy feliz Muy feliz Música 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 ¿Por qué ¿Por qué Te imagino tanto Abrazándome Amándome Queriendome Si tú No estás aquí Estás Lejos de mí Música Música ¿Por qué Aún siento tu voz Llamándome Llamándome ¿Por qué? Aún siento tus manos Tu cara y mi piel ¿Por qué? Yo te extraño tanto Dime por qué Quiero saber Si tú también sientes Lo mismo que ayer ¿Por qué? No vuelves Basta ya mi amor No seas así En mi corazón No puede más sufrir Basta ya mi amor Quiero sonreír Volver a tu lado No me dejes así No te confundas No te confundas Estás escuchando Nueva Cú 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 Cumbia Amor Marina Amor Marina Somos la radio del primer lugar Nueva Cú 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 Cumbia tule Cómo duele callar Este gran amor Que tú y yo Nos tenemos Cómo Cuesta fingir Ante los demás Que no dos Conocemos Si te miro y quisiera abrazarte, me conformo solo con mirarte Y aunque no hay nada por ir a besarte, tengo que esperar Cuando estoy junto a ti, me olvido del mundo y de toda la gente Solo quiero sentir, sentir tu calor y tus labios ardientes No me importa que nadie lo acepte, yo te amo y no quiero perderte Y aunque debo fingirlo quererte, yo te voy a amar Y aunque seas bonita, yo te amaré por toda la vida Tuya seré aunque el mundo diga que nuestra amor es ilegal Y aunque seas bonita, yo te amaré por toda la vida Tuya seré aunque el mundo diga que nuestra amor es un amor ilegal Es un amor ilegal Es un amor ilegal Ya no existe el amor Ahora es el billete, el billete es el que manda Estás escuchando el tolaso Q Con DJ Escobar Por nueva Q Cucucumbia Hasta que un día un amigo me dijo toda la verdad A ti ya no te acerca porque tiene amantes que le dan mal Con ella no busques una relación sentimental Es que ha cambiado Es que ha cambiado Ahora tratas con una mujer comercial Es que ha cambiado Ahora tratas con una mujer comercial Que me caíste Que me caíste mujer Que me caíste Ya ves Yo te creí Tinta y buena Y solo era de mostrar la moneda Que me caíste Mujer Que me caíste Que pena Yo no debí hablarte de mi amor Solo debí buscar mi billetera Música Música Nueva Q Cucucumbia Música Dime que tienes corazón Que estás sufriendo Dime que tienes corazón Que estás llorando ¿Por qué te quejas si ayer Lo dejaste marchar? ¿Por qué te quejas si no supiste retener? Hoy que está lejos Sabes bien La falta de su amor Llámale y dile Que la quieres como ayer Dime que tienes corazón Que estás sufriendo Dime que tienes corazón Que estás llorando Música Dime que tienes corazón Que estás sufriendo Dime que tienes corazón Que estás llorando Es Nueva Q Número uno en Cucucumbia Música Y nadie Y nadie sabe mi dolor Música Caribeños De Guadalupe Música A mí me llaman A mí me llaman En solitario Porque ando solo Sin un amor Nadie sabe Mi triste pena Nadie sabe De mi dolor Música Noches y días Ando vagando Ando buscando Ando buscando A quien queré Yo ayer la tuve Entre mis manos Y se me fue No sé por qué Música Nadie sabe Nadie sabe De mi dolor De mi tristeza Solo sabe Dios Porque llora mi corazón Porque solitario Vivo yo Nadie sabe Nadie sabe Que una mujer Me abandonó Nadie sabe Nadie sabe Que por esa mujer Así vivo yo Música No te confundas Estás escuchando Nueva Cumbia Música Y con las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Este es el mix No me vuelvo a enamorar Música Y si vivo No me vuelvo a enamorar Para sufrir No me vuelvo a enamorar Menos de ti Yo de ti me enamoré Y te creí Pero amarte Pero amarte Justo un tiempo Me salí Y ahora que Todo pasó Estás con él Yo solo estoy Gracias a Dios Pude salir Ahora canto Y soy feliz Y ahora que Todo pasó Estás con él Yo solo estoy Gracias a Dios Pude salir Ahora canto Soy yo Infeliz Música Y donde está La gente más A ver La mano arriba 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 Esto recién comienza El año no se acaba Y porque el rey está de vuelta Mi gente Y con las palmas arriba Dos Y con las palmas arriba Mi gente Amor Nueva Cumbia Cumbia Pienso en ti Pienso en ti Mi amor Pienso en ti Solo pienso en ti Desde que te conocí Yo de ti me enamoré Pero tú Juegas con mi amor Sabes que muero por ti No me negues tu querer Nunca más Nunca más De ti me podré olvidar Música Como dice No puedo olvidarme de ti Porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar Y ya no voy a verte jamás No puedo olvidarme de ti Porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar Y ya no voy a verte jamás Palmas, palmas arriba Palmas, palmas arriba Y ya no voy a verte jamás Destrozaste mi alma Con tu adiós Yo que te entregaba Todo mi amor Pensando que Tú me querías de verdad Pero tú solo jugabas Con mis sentimientos Que todo fue algo que era en ti Y como le cantamos Mi chanda Como dice Te arrepentirás Te arrepentirás De mi gran amor Yo sé que volverás Yo sé que volverás Conmigo otra vez Te arrepentirás Te arrepentirás De mi gran amor Yo sé que volverás Yo sé que volverás Conmigo otra vez Y ya no habrá Oportunidad Para nuestro amor Siempre con el número uno De mis oros con Nectar Nueva Cumbia Cumbia Baila la cumbia Y somos Armonía 10 Con mucho sabor ¿A qué volviste mujer? Si tú hoy estás perdido ¿A qué volviste a buscar? Amor que por ti no siento Toma el camino que ayer Te trajo a mí Y luego márchate La flor de mi corazón Se marchitó Ya no te quiero más ¿A qué volviste mujer? Si tú hoy estás perdido ¿A qué volviste a buscar? Amor que por ti no siento Toma el camino que ayer Te trajo a mí Y luego márchate La flor de mi corazón Se marchitó Ya no te quiero más Oye mi canto Oye mi canto Traicionera Toma el camino que ayer Te trajo a mí Y luego márchate La flor de mi corazón Se marchitó Ya no te quiero más Vamos Perú A armonizarse Con la armonía 10 De Piura El tonazo Q Con DJ Escobar Síguenos en todas las redes sociales Como DJ Escobar Otra vez para ti Morena si no me quieres déjame vivir mi vida Que yo me encuentro amor y todo lo nuestro se olvida Ay que huepa 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 hey Quéreme si me vas a querer Ay que huepa 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 hey Quéreme si me vas a querer Si es que pensaste otra cosa te diré que no me importa Lo que hago es buscarme otra de las dos Sé que me toca que huepa huepa y huepa hey Quéreme si me vas a querer Ay que huepa 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 hey Quéreme si me vas a querer Oye negrita vengo a decirte que me voy Te lo dice tu tíber aguilar Solo para ti Nueva Cucucumbia Vengo a decirte que me voy Y ya mas nunca me volverás a ver Si te casas algún día Mándame una invitación Ya que nuestro amor tan grande Sal y agua se volvió Sal y agua se volvió Las promesas que me hiciste Y entonces las llevó Y en la bruma como espuma Nuestro amor se disolvió Y sal y agua nuestro idilio se volvió Y sal y agua nuestro idilio se volvió Tocamos a todos Nueva Cucucumbia Bailando, gozando Este es mi cumbia Bailando, bailando Tantas limeñas tan lindas que hay Y yo no se a quien mirar Tantas boquitas para besar Y yo no se a quien amar Las limeñas con su caminar Me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor Que alguien plantó Las limeñas con su caminar Me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor Que alguien plantó Para ti mujer bonita Pero traicionera No se quiere como te quise Tardar en cerrar la herida que me abriste Fue lindo amarte y recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Oye traicionera Aunque yo muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Oye traicionera Aunque yo muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Arribil pulca La jama estudio Díselo La tribu Donde yo me encuentre Y yo me encuentre